¿Qué es el partido del domingo? Y bueno, nosotros nos tenemos que enfocar en, si hacemos bien nuestro funcionamiento, las cosas tienen que salir bien como uno quiere. Es muy emocionante poder estar cumpliendo partidos aquí, ahorita ya se cumplen 200, es una felicidad para mí, que bueno, agradezco a Dios, a todo el club en darme esa oportunidad de seguir aquí, de seguir cumpliendo este sueño y en mi profesión. Lo que más nos gusta hacer es algo emocionante y sí es una motivación más para que este partido 200 en personal sea un triunfo y un buen espectáculo para los de casa. Uno nunca va a tirar la toalla ni va a estar así trabajando en no pensar en poder regresar a la selección. La verdad que eso creo, no solo a mí sino a todos los compañeros, estamos en esa posibilidad, con esa motivación extra de poder regresar a la selección, haciendo bien nuestro trabajo aquí, aquí en el equipo primero que nada. Si hoy te preguntaran, te gustaría reforzar a la selección, ¿qué dirías? En donde me tocara y yo con todo gusto. La verdad que son procesos, son situaciones únicas que bueno, el vivirlas, el poder estar ahí es algo muy importante, muy emocionante en el que como te comento, a lo mejor todos quisiéramos, pero no todos tenemos esa oportunidad. Y si a mí me dijeran, yo con todo gusto estaría ahí aportando al 100% de mí. Sí, a lo mejor eso es algo, si yo hubiese ido con esa intención de lastimar o de todo eso, la molestia de uno es en el que empiecen a hablar de uno o lo quieran castigar cuando uno sabe que no son las cosas de tal manera, ¿no? Y al después escuchar que uno no habla, uno no esto, la verdad América o quien le haya hablado, se entorna en ellos nada más. Uno está tranquilo, uno no se acerca en esas cosas en las que, bueno, en lo personal me tocó a mí, el que me digan por qué no hablé, que por qué no esto. La verdad que es molesto cuando a uno lo quieren atacar, lo quieren castigar, le quieren hacer cosas que no, cuando uno no es mala leche en el aspecto, hablando futbolísticamente, cuando uno entra en la cancha mal. Yo nunca he sido un jugador que pegue ni nada, esas jugadoras se entran fuerte, aflojó un poco él y lastimosamente él salió lastimado o pudimos haber salido lastimado los dos. Bueno, la verdad que todos cuando tenemos una oportunidad que aprovecharla, yo sé que aquí en cantera, en nuestra cantera, hay muchos jugadores que pueden estar aquí, a lo mejor esto es de tiempo, ¿no? A lo mejor cuando debes de estar al 100% te dan la oportunidad, es cuando no la debes de soltar, hay veces que cuando nos dan la oportunidad no estamos al 100% o algo así, y es cuando, o cuando empezamos a rotar, o empiezan a rotar a jugadores para ver quién puede estar aquí y quién no. Yo confío mucho en que hay, y lo digo, ¿no? En nuestra cantera, hay veces que entrenan con los otros jugadores que pueden estar aquí aportando lo mismo que uno y estar al 100% con el equipo.